Bueno, en este video vamos a ver, bueno, vamos a hacer un video sobre Sketchup, Bueno, vamos a ver un video que me habían pedido, como hacer, bueno, habíamos visto como hacer ruedas con guías, como las ruedas de los Yondi, bueno, las ruedas de Satori, que tienen las guías, las rayas esas, las cubiertas, como se descubierta esa, bueno, después vimos como hacer llantas también. Bueno, hoy vamos a ver como hacer ruedas con tacos, así que bueno, vamos a empezar, vamos a abrir Sketchup, Bueno, lo primero, bueno, tengo que trabajar sobre el eje verde, de esta forma, o así creo. Bueno, y ahora, vamos, tengo que buscar una imagen que tengamos de los tacos, vamos a archivo, importar, Bueno, y acá buscamos las texturas que tengamos de los tacos. Bueno, acá yo tengo unas, pero bueno. ¿Dónde estaba? Bueno, necesitamos una foto de los tacos, ¿no? Así que si, bueno, si tienen el trator de ustedes, o un, si, el trator, o bueno, una máquina que lleve tacos así, eh, me sacan unas fotos, yo creo que tenía una, creo. Bueno, parece que creo, porque me parece que no, tenía una foto, pero no sé dónde está. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, por ejemplo, eso de acá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, la posicionamos acá en el medio, y la estiramos, o sea, la agrandamos así. Después le damos clic derecho, y seleccionamos explotar. Ya la tengo explotada. Bueno, una cosa, esta rueda, por lo que veo, si no está en medio de armarlo a sacar la foto, tiene, un taco, un taco chico, un taco grande, un taco chico y un taco grande, así, y este costado igual. Por lo menos, si no, me ha quedado medio de armar sacar la foto. Bueno, esto de, esta es de una tolva, una tolva esa de, bueno, la monotolva, eh, la monotolva esa. Y una monotolva, eh, que saqué en una estancia. Y bueno, saqué una foto a la, a la cubierta. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, marcar, con el lápiz, marcamos, acercamos un poco más para, contornear todo mejor. Siempre, sobre la cara, apoyar las líneas sobre las caras. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, más o menos. Bueno, tenemos que ir contorneando todo, como dije. Bueno, parece que la foto está un poquito distorsionada, un poquito, no están bien, bien. Pero bueno, entonces le damos un poquito más de forma a nosotros. No hace falta que esté bien, bien con esa. Bueno, y ahí unimo, ahí fijamos si está. Perdón. Bueno, ahí ya lo tenemos. Bueno. Ya tenemos un taco. Ese sería el taco corto. Y ahora hay que dibujar, eh... Bueno, yo nunca hice así, con dos tacos, pero... Entonces ahora, bueno, vamos a dibujar el taco largo. Hacemos lo mismo que el anterior. Bueno, está un poco más largo, termina por acá. Así que voy a dibujar. Así que voy a dibujar. Ahí está. Bueno, acá lo voy a... Hacer un poquito esto. Siguiendo un poco las puntas. Recuerde siempre borrar las líneas que sobran. Bueno, y ahora seguimos remarcando. Bueno, yo acá me salió un poco de la imagen, porque, bueno, eh... Porque el taco está cortada la foto ahí, pero bueno. No importa. Ya como dije, no es tampoco ir remarcando bien, bien, bien el taco. Porque la foto está un poquito... No son... Es imposible que una foto esté tan exacta, así que... Ahora que yo ahí no la voy a ir remarcando bien. Le voy a ir dando un poquito yo la forma también. ¿Ven? Vamos a poner un poquito para dentro ahí. Y ahí. Y ahí está. Borramos esto. Y ahí tenemos. Ya tengo un taco largo y un taco corto. Ahora tengo que hacer lo mismo con los tacos de este lado. No, esperen. No me parece que se puede dar la vuelta, ¿ven? Voy a hacer alguno en un chiquito. Vamos a seleccionar todo esto. Crear grupo. Edición. Copiar. Edición. Pegar. Y ya tenemos otro taco. Lo vamos a situar acá también. Vamos por ahí y lo situamos. Creo que se puede dar la vuelta. Bueno, pues si no, acá más o menos. Trabajamos sobre este eje. Y lo damos vuelta así, ¿ven? Lo voy a empezar a quedar al revés. Claro, queda bien, pero queda... no, no queda bien. Entonces lo borramos. Olvídense de esto. Vamos a ir acá. Esto lo explotamos como estaba. Vamos a seguir. Bueno, ya habíamos remarcado un taco y ya habíamos remarcado el otro. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Hacemos lo mismo para este lado. Remarcamos uno de estos largo así. Como ya les dije, no trabajen bien contra la línea. Porque las fotos no están bien sacadas. Perdón. Pues si van siguiendo, miren, acá se formó una línea recta. No tiene gracia. Me va a dar un poquito. Bueno, y ahí corroboramos que te da. Bueno, las tapas no están iguales. No están iguales, pero... Bueno, ahora vamos a dejar otro texto así. Bueno, lo que tienen que hacer, ya sabemos, importamos la imagen y tenemos que ir dibujando... Perdón. Ir dibujando lo... Opa. Ir dibujando los tacos. ¡Tú rock! ¡Tú ros rock! ¿Dú ros rock! ¿Dú ros rock? ¡ axle to sur... Cabal! ¡Virtú ros rock! ¡Virtú ros rock! Bueno, ahora seleccionamos por ejemplo estos dos, y le damos a crear grupo, hasta ahi vamos Ahora más o menos acá, dibujamos un círculo, con la herramienta círculo, un círculo, esto sería todo el diámetro que va a tener la rueda, yo creo que ahí estaría bien, lo del medio lo borramos, mejor, suprimimos, que queda solamente la línea, esto, bueno, acá veamos que le hago el grupo, por ejemplo esto lo tomamos de acá, y lo ponemos acá arriba opa, no quieren, aquí se ve nada, la explotamos no importa que quede bien en el medio lo importante es que ahora si le damos a crear grupo seleccionamos el círculo y los tacos perdón, con la herramienta con la tecla control damos, ahí está y crear grupo bueno, ahora seleccionamos la herramienta de rotar la posicionamos más o menos por acá y seleccionamos ahí está tiene que quedar así, y le damos a control y bueno, ya se van a ir rotando esperen, vamos a darlo a explotar y esto lo vamos a editar me había olvidado de una cosa que hay que estirarlo un poco los tacos ahí está bien bueno, una vez he hecho esto, ahora sí unimos todo por ejemplo por ahí por ejemplo por ahí por ahí bueno, si se preguntan para qué dejo el espacio bueno, para poner los otros tacos si van a preguntar eso deben de preguntar crear grupo oye, hay gente y íbamos teniendo los tacos vamos a seleccionamos todo junto crear grupo de nuevo y los otros quedarían por acá así quedarían pero bueno si vamos a hacer eso como ven va a quedar un taco queda mal así que bueno para eso seleccionamos estos dos tacos crear grupo vamos a ver si los puedo posicionar acá arriba esto tiene que ir posicionado más o menos más o menos por ahí está bien editamos el grupo y lo estiramos un poco así que bueno ahí tenemos taco seleccionamos perdón esto explotamos todo para no tener problemas ahí está ahí está seleccionamos el círculo y lo estaco crear grupo más o menos por ahí ah perdón var así va 2 2 2 2 3 2 2 3 2 Ahora seleccionamos estos tacos Lo que hicimos después Sería este Este Y este creo Y vamos a crear grupo Explotar Seleccionamos otro Así Siempre acá en medio hay que girarle Ah bueno perdón Este era O este Este creo que era También tengo que seleccionar Lo que es mucho de la luz Gracias. Y ahí. Y ahí ya tendríamos los obstacos. Bueno, están menos chotos los obstacos, pero bueno. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es... Bueno, esta imagen la borramos a la mierda. La borramos, quiero decir. Se me doy todo. Me escapo. Bueno, esto explotamos todo. Bueno, el círculo este lo borramos. Ya no nos hace falta. Y ahora... Vamos a dejar una cubierta. Una cubierta ya les había enseñado a dibujar. Esperen. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a importar la imagen de la cubierta, que sería... Bueno, esta la creo. Ya la pongo para acá. Esto acá es la misma de esta, la que recién. Muy bien. 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 Esto sería más o menos una prueba, no es un poco bien. 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 Y el círculo podría haber dejado Y ahora dibujamos un círculo Ya sabemos esto Esto no voy a explicar nada Más o menos por ahí Herramienta, sígueme Perdón Esto lo tengo que posicionar bien por acá Herramienta, sígueme Vale, esto ya estoy dibujando una cubierta Vamos a ver, esta imagen se la podemos borrar Al igual que esto Sigue la cara adentro, bueno, lo borramos Acá algo borré más porque Ah, ya sé Voy a borrar unas líneas y después se me borró Una parte de la rueda De la cubierta Bueno Ya había explicado cómo es una cubierta así que no había explicado tanto Vamos a pintar un poco Vamos a pintar un poco Los tacos también los vamos a pintar Algo así, bueno Recuerden que las caras tienen que estar bien Eso Para luego exportar con el auto de Eh, bueno Nos seleccionamos la rueda La cubierta Creamos un grupo Bueno, perdón Eh, lo explotamos Sí, sí, sí Lo explotamos Porque me había olvidado de algo Bueno, esto Tengo que marcar bien la mitad Eh La mitad Sería por ahí Queda grupo Y eso sí Bueno, esa línea ¿para qué la hice? Bueno Para poder saber cuál es el centro ¿No ven? Entonces ahora Ese centro hay que moverlo ahí Uy, ya se me movió Me parece Bueno, ahí estaría Ahora con la herramienta escalar Y acá con la Pues bien, voy a ponerlo acá en el centro Yo Bien, voy a ponerlo acá en el centro Y acá con la herramienta escalar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La rueda en vez de tener tacos así distintos, tiene tacos iguales. No tiene uno corto y uno largo. Son todos tacos iguales. Bueno, directamente dibuja un taco largo acá, otro largo acá y ya van dando vueltas. Pero bueno, voy a explicar un poquito de nuevo cómo hicimos. Seguro que no han entendido mucho. Lo primero, fuimos a archivo, importamos la imagen, la importamos, la pusimos acá. Luego, ¿qué hicimos? Luego, remarcamos todos los tacos. De cada lado. Como paso dos sería eso. Remarcar los tacos. Tercer paso. Bueno, estirar un poquito los tacos también. Con la herramienta se empuja a estirar. Darle un poquito más de contorno, de volumen. Cuarto paso. Seleccionar los tacos. Crear grupo. Quinto paso. Vamos a hacer un círculo como lo hice hoy. Acá en el medio. Sexto paso. El sexto paso era que teníamos que los tacos los poníamos acá arriba. ¿Eh? El sexto paso. Seleccionar los tacos más el círculo. Y le damos a crear grupo. Ese sería el sexto paso, ¿no? Bueno, entonces el séptimo paso sería. Con la herramienta rotar. Desde el medio rotamos. Y nunca rotamos así, ¿eh? Por ejemplo, seleccionar y rotar de esta para este lado, no. Siempre rotamos en un eje. O en el azul. O en este de acá. Nunca hagan eso porque si no, después queda mal. Bueno, y después, ¿qué fuimos haciendo? Bueno. Seleccionamos el taco. Después con la tecla control. Rotamos. Bueno, duplicamos y rotamos. Seleccionamos otros tacos y hacemos lo mismo. Rotamos. Bueno, duplicamos con la tecla control. Y rotamos. Duplicamos y rotamos. Duplicamos y rotamos. Así. Siempre desde acá, desde el medio. Y hasta que queda así, ¿eh? Como pueden ver, no es tan difícil. Igual, me han quedado bastante bien. Me ha hecho otro que me ha quedado peor, así que bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. No sé si lo van a ver, porque bueno, ya están más interesados en el linkán de ustedes, bueno. Pero bueno, me lo habían pedido, así que bueno. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido y... Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!